Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a platicar el tema de lecciones saludables. Para poder llevarlo a cabo, tenemos que poner primero en claro algunos conceptos. Es muy común que escuchemos las palabras calorías o kilocalorías. Esta es una unidad de medida en la que nosotros contamos la energía que nuestro cuerpo recibe a partir de los alimentos. Nosotros comemos o nos alimentamos para tener energía para hacer nuestras actividades. Las calorías que vienen de los alimentos, pues pueden ser calorías que vengan de la grasa, que vengan de carbohidratos, que vengan de azúcares, que vengan de proteínas. Y pues, aunque cada uno de estos nutrientes tiene una función, hay algunos de ellos que si los comemos en exceso, pues nos pueden provocar enfermedades como sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, entre muchas enfermedades que existen. Hay que entonces elegir de manera más saludable para que los alimentos que nosotros consumamos, pues provengan de calorías que nutran a nuestro organismo, que nos den energía, que nos ayuden al crecimiento, al desarrollo. Y pues que esas calorías no sean en grandes cantidades para que evitemos sobrepeso y obesidad. Vamos a ver algunos ejemplos de cuáles serían las elecciones saludables o cómo elegir de una manera un poco más inteligente. En México tenemos una guía de alimentos que es el plato del bien comer. Esta divide a los grupos de alimentos en tres. Nuestros alimentos deberían provenir principalmente de los que se encuentran en el plato del bien comer. Verduras y frutas, cereales y leguminosas o alimentos de origen animal. El consumo de estos alimentos de manera adecuada o equilibrada nos permite tener un buen crecimiento y un adecuado desarrollo. En cambio, cuando no guardamos una proporción o equilibrio y nos excedemos en alimentos con alto contenido en grasa o alto contenido en azúcares o alimentos chatarras, podemos provocar enfermedades en nuestro cuerpo, como el sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, etc. Veamos ejemplos para escoger mejor. Podemos hacer cambios sencillos. Por ejemplo, en lugar de escoger harinas refinadas como tortilla de harina, escoger tortilla de maíz, que además nos va a aportar calcio y fibra. En el caso de pan de caja, en lugar de escoger el pan blanco que es harina refinada, mejor escoger el pan integral, que nos va a aportar fibra y menos azúcar a nuestra comida. Es importante de que rellenamos nuestros alimentos. Por ejemplo, procurar no rellenar un cereal con otro, como no poner en un bolillo chilaquiles, papa, tamales. Mejor escoger un relleno más saludable, con algún alimento de origen animal como el jamón y verduras siempre. Otros rellenos que debemos de cuidar es, por ejemplo, en lugar de elegir chorizo, escoger carnes que nos aporten menos grasas. Y esas carnes tratar de que sean mejor a la plancha o asaditos, para que no aporten grandes cantidades de grasa a la preparación. En el caso de los tacos, en lugar de burritos de harina, mejor escoger tacos que sean de tortilla de maíz. Las preparaciones son muy importantes. Cuando nosotros empanizamos, capeamos o freímos los alimentos, estamos comiendo más grasa que en exceso nos causa enfermedades. Es mejor elegir alimentos asados a la plancha o vapor. Lo que comemos entre comidas también influye mucho. A veces las botanitas están llenas de grasa y también son altas en cereales o harinas refinadas. Entonces mejor hay que optar por opciones más saludables, como puede ser el totopo natural, las palomitas naturales, o si nos da hambre entre comidas, las verduras es una muy buena opción. En el caso de los licuados, es mejor que en lugar de optar por malteadas a base de polvos, pues lo hagamos con base de leche, ya sea leche semi-descremada y usando como base una fruta. Como la fruta ya tiene dulce, no sería necesario agregar azúcar. Es importante cómo comemos las frutas. Las frutas nos regalan azúcar natural, que no se ha demostrado que causen alguna enfermedad en nuestro cuerpo. Sin embargo, como ya tiene azúcar, hay que procurar no agregarles azúcares extras, como crema batida o chantilly. Mejor comerlas en su forma natural, a lo mejor con chilito en polvo o con limón. En ocasiones, podemos optar por algún postre. Es importante cómo rellenamos o acompañamos esos postres, eligiendo toppings que no sean grandes cantidades de azúcar. En lugar de helados y rellenos dulces, mejor optar por los que tengan relleno de frutas naturales. Lo que tomamos también es importante. En lugar de refrescos o jugos, ya sean naturales o de caja, es mejor que tomemos agua natural, que nos va a ayudar a nuestro crecimiento, desarrollo y a mantenimiento de nuestro peso corporal. En conclusión, hay que comer lo que nos dice el plato del bien comer y distribuirlo mejor en nuestros platillos. Por ejemplo, la mitad del plato, ocupando por el grupo verde, y la otra mitad, una parte para el grupo de los cereales y otra para el grupo rojo. Entonces, es muy importante cómo vamos a elegir nuestros alimentos. Recuerda que todo lo que está en el plato del bien comer, podemos incluirlo día a día. También, no quiere decir que nunca vamos a probar alimentos dulces o alimentos con grasa, pero recuerda que la clave aquí es que no lo hagamos todos los días, podemos hacerlo únicamente de vez en cuando. Espero que este video te sirva y que sea de utilidad para todos los días. ¡Hasta luego!